Absurdo Frágil cordura, hojas al viento El mundo duerme y yo despierto Padro mis ojos a la nada Desorbitados ven crecer Mi soledad, angustia Abismo ciego de la noche Un barco marchando a la deriva Soy una flor sin pétalo, sin sol Al irte de mí Llevaste la luz Quise comprender Te dejé partir curioso No detuve tus frágiles pasos Crucifiqué el amor, te lo negué Hoy todo es absurdo y sin valor Absurdo Frágil cordura, hojas al viento El mundo duerme y yo despierto Abro mis ojos a la nada Desorbitados ven crecer Mi soledad, angustia Abismo ciego de la noche Barco marchando a la deriva Soy una flor sin pétalos Soy una flor sin pétalos Sin sol Abismo ciego de la noche Abismo ciego de la noche Capítulo 1